Adelante los amigos de San Antonio, Arroyo y Estilo El amigazo Sergio Oruel El amigazo Sergio Oruel Reina querida de la nombra, boco, banco, beso, peje, lumi Munguile te secara, pejua, hui, peina, genuito, jerarco, emi Me dame mi mania, moñe, etala, hipera, insô, naranme rezei Reina del cielo, carape, dueña, embo, ai, cu cu na se va, eh Reina del cielo, carape, dueña, embo, ai, cu cu na se va, eh Los amigos de San Antonio, Arroyo y Estilo El amigazo Sergio Oruel Se prepara los brothers Que si no me interesa cuando sea La familia esa ya trata Tanaimo, esta reina querida La otra interesa me engobia La reina del cielo Fue mora, pereña, ño, ñuva Hago otro y tema forma La suerte es serenda Hago como iba Hago otro y tema forma La suerte es serenda Hago como iba Muchas gracias, muchas gracias Gracias a su cabrera Marcando presencia Cabrera si se puede llegar hasta la entrada Anicio Cabrera Solicita su presencia en la entrada Adelante los brothers Adelante, adelante los brothers Fabricio Nargó La querida Noemia Los brothers de pista Adelante, esto es J.A. Y son calcicio Junior Díaz, Carolina Jiménez Adelante, adelante Junior Díaz, Carolina Jiménez Estú, esto es J.A. Marre, media, ve, ya, yu, mi, yu, nero, vete, ha, y, te, ve Amo, we, ha, a, vos, se, yo, pues, a, si, va, me, chida, u, vi Hoy, me, mi, ya, o, mi, ha, por. Marre, me, no, es un champing, un buenmeno y, a, yu, me, ha,, ve, me, se, va, y, pa, jamano al Toutá, ve, ha, vete, 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 ha, vete. Pensa ese año que te inestan que la harí Añí por Andú, Mará, Pará, Ea, Yolo, Jaicú Aico, Aporá, Nacer, Aico, Ica, Perón, Ají, Ay Se lo ha importado frente a poder de poñirme un gatú Marcando presencia, marcando estilo Junior Ríos, Carolina Jiménez Renacer del Santaní Amarillo, Ríos, Ríos, Ríos El próximo 4 de noviembre ¡Vuelve a renacer aquí en nuestro aniversario! Y por el que jane, mi hija, Peico, Caiza, Baile Añí, Oye, Paa, Baiza, Rupi, Meco, Tebe ¡Vamos, Junior! Que varagua, mi brazo, allá, poña, niñete ¡Vamos, Peú, Tebe, Baiza, Rupi, Mayuro, Jaicú Amarillo, Jajara, Ere, Víjamo, a tu padre, no te ve ¡Vamos, Tebe, Baiza, Jajara, se va a encrujar el penapu ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Junior! ¡Gracias, Carolina! ¡Adelante, Estud y Calavertería, Los Nietos! ¡Adelante, Mauricio Campos! ¡Adelante, adelante, Mauricio Campos! ¡Estud y Calavertería, Los Nietos! ¡Olera, Zajuna, Z arena, Z arena, Z majura, Zajua! ¡Oh, Junior, Z M somebody, Z! Alejandra, Zimرة, lidarro, Zajuna en Borejú, caray y no hay que cuidar, no deshaga ubicuna de Sajú, ellos me llenan y canto agua, ese tipo acluye, coña de llego. Mauricio Campo, desde San Roque, San Galena, Juanita Renacer en Vivo, La Roca, a la querida mía Mari Vizcaro. Debajo se vende el escopete, vos a ella están deben de recuerdura, a mi sepo, tome, soy ari, opuesta, están deben de recuerdura, que la canta mire, ella va a estar como el ape, ari, se moinucará, ella va a estar con su enura, a mi bora, ese quebrantorá. A los cordiales, al final amigo Néstor Pereira, al Rocillo Cordillerano, Madrid, España, hoy siendo posible, y presente aquí en la fiesta de la Cunada, Escaragua, hasta él. ¡Vamos, Néstor! Haciendo la Cunada Haciendo la Cunada Adelante asociaciones gente, Costa Iguatín, el señor Chaparro, Roberto Campos, los amigos de Costa Iguatín, el señor Chaparro, Roberto Campos. Uñarese a un lucero mimi, sentamos el tema con Derejé. Con esa ruidez, sé que hace pa' beber, se hagan a muerte, veré y cobe bastante. Arriba, 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 arriba. Y te va, seré donde era, veé, a veré, cañé, cañé. El señor Portillo. Y te voy a ir, 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 y te voy a ir. Marcando presencia, marcada estilo, asociaciones gente, Costa Iguatín, el señor Chaparro, Roberto Campos. Se prepara, patrón Durañona. Vamos arriba, los amigos, los amigos de Costa Iguatín. Eres mina, ese bebé, igual te sellará. Mis y mis y minero, en tu barcueles. Vamos pulpo. Se danse mi beiba, nereje esa jovi. Emos de poche vea, pues tan a ser. Eres mina, ese bebé, igual te curuba. Emos de este barcuelo, a un minero bebé. Se vuelve un valero, a un pesajabe. Emos de este barcuelo, 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 a un pesajabe. Que tu allungas den un helado. Emos de este barcuelo, a un pesajabe. A un pesajabe, á bueno. Le javen un pesajabe. Emos de este barcuelo, a un pesajabe. Emos de este barcuelo, a un pesajabe. El zapatrón moralluna, arriba, arriba, arriba. y a la querida Mari Martínez a la familia Barreto en los Estados Unidos a Mechia Rude Barreto, al querido Freddy Martínez ahí está el amigazo patrón de una ñonati, de Añauireí maestro, adelante el amigazo Javier Gómez el jinete Borjillo adelante, adelante Javier Gómez jinete Borjillo Javier Gómez el gran amigo jinete Borjillo la remedia ven y un de género metete a vos, a vos, a vos se yo, pues yo, se va a decir a vivir pero de pa' ir ya, pues ya, que aquí a ti, de Añauireí así, ya, y pa' jamar omole esta vez fue, tal, no, se cama yo, que hay un de género la vez tú, no, de cada vos, con ese corazón todo, pues tú, vi Desde el Cabo Vente de Ñaca, Jodí, Quirí, Jaité, Ben Desde el Marejo, Cereja, Jajan, Guadá, Ña, Guiré Agua, Pepe, Seño, Pepe, Ine, Tranquera, Ari Ayer por la Númará, Pará, E, Ayudó, Jaicú Ayer por la Nácerá, Iquica, Perón, Ají, Ay Será, esto, Tabá, Oprete, Poder, Españillo, Gatú Daniel López, Daniel López, Daniel López germanos, ahora, en Rádizado, экlede Ciudad del Este, Adelto, Paraná Arriba, arriba Con Samuel del El López, Ser Manage, San Gabil, Gómez Te cuaro te crezco, si eres ahí, nadie yo cobe y vi Hoy en la fuente peaje no hay un perón de nena fue mí Están sus tiradas, ni con solas, ni ven y me seguí Porque no hay un cuide, ya hay cuba, raza, guaraní Y dama, pensama, de paya, potas, si eres cobe y vi Hay de alivio, no hay un gobo, hay la nena de que vi Y por antes hay, que mi hija, pezco, cance a baile Hay de alivio, que mi hija, que mi hija, me guapa, voy a ir De la fuente peIX, que mi hija es cobre y vi Vamos, vamos a hacer un punk y vi A vos, 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 a vos Y a vos, a vos, a vos, a vos, a vos Muchas gracias, Javier Adelante, Aso 24 de mayo Adelante, Ingenio Campos, Alberto Domínguez Adelante a su 24 de mayo Saludamos con esta música el gran amigo Nelly Javier Portillo, ganadera a los hermanos Mediante se embaraca, que jamás se abriga A la mamá no me gusta, se vaya esta peigua Hoy me nacieron Gaby, de este índice de mi Gran amiga Icape, cordillera Don José La presencia de los grandes amigos De la asociación de jinetes 24 de mayo Y Quirio Campos, Alberto Domínguez La gran comitiva que acompaña la gran fiesta patronal de Carahuatay La mamá no me gusta, se vaya esta peigua Se puebló y te ocurre un vipe, un mi va aquí no voy a estar Un perro y hay un vacío, se va a caer que se humille A la mamá no me gusta, se va a caer que se humille Aso 24 de mayo Y Quirio Campos, Alberto Domínguez Tenemos la llave de un vehículo Toyota Con llave de un vehículo azul Punto Ferretero La presencia de los grandes amigos De la asociación de jinetes 24 de mayo Y Quirio Campos, Alberto Domínguez Ya se van preparando Jodíaz Pelaza y Comitiva Habla pico, soy moaco, habla de acupuntiva Recuerdo no puestava, todo el tiempo se uí Embo temo, roti y niña, blanca, rosa, mi querida O mi bala, hay un cuba, a cae y cuba, embo temi Muchas gracias, ASO 24 de mayo, muchas gracias por esta presencia Adelante, jilete, Tobías Peralta Adelante, Tobías Peralta Saludamos a los grandes amigos De Barrero y Eusebio Ayala Adelante, Tobías Peralta Tapico a Irohuana, amo me gusta febe Orrigir a mi tetepe, la paraíso puita Vivo aquí con Arenda, mi cara aquí Tareico y Eva Barrero en la Paraguay Barrero y Ucureza, por ejemplo esta historia Hoy vencedor de la gloria A campo de costa yo, mi camino y coro su Hoy me va hasta el presente Mi buñeja, güepe, calvario, guapo y tu Un saludo que marca presencia Un abrazo al amigo El Celso, Sonsa A la familia Sonsa Quimé Nuestro saludo especial El Celso Arriba, 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 arriba Yo quiero ir y me voy a rollito verdadero Y yo pa' mirar entero Y a joven hombres hay La vieja, pedofa, y a gentruto curajero La juventud del barrero, reliquia del Paraguay Barrero y Ucureza, se vio a Yara Cordial, Luis Geringeva Oyeela, oyeela Nandele, comiamos, ay Para yo a ceñazar Católico me meteba Yo soy Paringo, este va Barrero del Paraguay Muchas gracias Tomías Peralta Muchas gracias por esa presencia Adelante Campo Rolón Adelante Jonathan Estigarrilla Junior Estigarrilla Adelante Campo Rolón Adelante Campo Rolón Ariel Sosa, Isabel Hay potas de perdona Morenita, encantadora Amo Ariel Sosa, Isabel Como a gente con la hora Ya yo esa voy pa' Jaité Porque ya traje a tu estere Vivi, como a dichosa Con tu otro fiel amante Como peceré, covearé Patronales de Caraguay Como al suceré, cove Tu desprecio hechicera Si hay me vasco en la espera Hay mo' a huir, si hará hijo Mariel Sosa Apenas va llenando En olvido y despreciado En mi vida de soldado Señor Pandele, pues yo La presencia de los grandes amigos De Campo Rolón Jonathan y Junior Estigarrivia Los grandes amigos Acompañando la fiesta patronal De Caraguay Los grandes amigos De Campo Rolón Jonathan y Junior Estigarrivia Se prepara Alberto Martínez Se prepara el Gineke Ánale Con Renacer de Santaní Sonido de Roca Disco Marave no hay que cambar Y ya po' más ser eje Aunque sea merece El desprecio de Jehué Si se me notasí En el mundo de dichado Y por todo despreciado hay que engañar y sentir Ojo que van a la hora de irco a vos sufrimiento La Roca Disco Ojo que fue ese tormento y que tú le comprendes Ojo que no eres, ni en vez se me daño a vos Ojo que se me enamorado, taja y quebrantoré La Roca Disco 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 Quisiera decir cantando que yo no tuve hermosura Tu riqueza de natura, más arroyo igual lo hay Adorándose a Mambay, su cabello es cordillosa Pa' corbo de la frondosa, el riqueza del Paraguay Camilazo Julio se odia, Fabián se odia 8 de diciembre, con mi padre la super banda Y agrupación sin fronteras, el paso Jumbi y Bebú 8 de diciembre Yo soy el admirador de tus sueños y de tus planos Vuelvo a decirte cantando que te añoro Jumbi y Bebú Tus obras son laboriosos, tú no quieres más que bonita Eres tu cura bendita en lo bello del Paraguay Muchas veces salen las noches, no duermo porque te añoro Busco tu riqueza cuando el tesoro sollo y deliro por tu lugar La foto se nos brinda esta calma para todos los años de venir Aunque me vaya lejos, muy lejos de ti, mi pueblo no olvidaré Muchas gracias Julio, gracias Fabián Segovia Adelante Familia Martínez Bostrero San Grosé de Eusebio Ayala Adelante Mirciades, Bocayo Martínez Familia Martínez Un abrazo a Florian amigazo Gustavo González Y amigos Aquiles Núñez Hay potas se perdonan, morenita encantadora Shakira Núñez, Gustavo González O más gente con la hora, ya yo ya voy pa' Jaitén Roja y ya está acá tú este, de mi vida no ha dicho Sama amigo Julio Caldero Con tu otro fiel amante, o peceré, copiaré Como si se recobre, tu desprecio hechicera Si hay me bajó en espera, hay mojavísera y ju Apenas guayañando, en olvido y despreciado En mi vida de soldado, señor pandellepo y ju Y recordando por siempre y para siempre El amigo Flaminio Martínez Bocayo Viciales Martínez Bostrero San José Barrero Una vuelta más, una vuelta más Viciales Martínez Bostrero San José Barrero Marave no hay que encambar, ya puedo hacer ejer Aunque sea merecer, es la impresión del güey Si se diga o está así, en el mundo del dichado Y por todo despreciado, hay como engañes en ti O no hay para la hora, le hicimos sufrimiento O no hay fuego, se atormentó, y que a tú le comprende O no hay que nadar, ni en vez se me agañó O no hay que se memoraba, la hacha y quebran tu re Adelante la comitiva Rancho R. Ben Pacaraí Adelante Richard Vera, Alexis Vera Rancho R. Ben Pacaraí, adelante Un abrazo grande El gran amigo Freddy Domínguez Un abrazo Freddy Domínguez En los Estados Unidos Aquí desde Caraguay, Paraguay, Patronales a los grandes Y en pista los amigos de Rancho R. Ben Risa de la lección Sinceramente, ya están de veros, hay juca, ave y saber Enseña y conontes, esta vez seña, en el paciencia, para yo re Pero ella, pues, no se gusta, hay, se hace complicata, cogeno y té Que ella es pillano, cuida y veta, ya perde pata, ambos a pulver Muchas gracias Rancho R. Ben, gracias por esa presencia Adelante la escribana Edeli González La familia González Rodríguez Adelante la escribana Edeli González Hoy me va pa' Penduco, Estancia Josefina Cuando se ven a los toquinas Yo me teme, me voy a ver Tengo a Jemirique La puerta a pearse a huevo En Guajama, yo te puedo Por este, la cariaca A bombeos, tapé Me va a irte para el cargado Capazaz, ángel, mojado La presencia de la escribana Edeli González En la gran fiesta patronal de Caraguataí Un gran abrazo al querido gran amigo Carlos Casal En Nueva York, en los Estados Unidos Juan Carlos Casal Empieza la escribana Edeli González Muchas gracias Edeli González Gracias por esa presencia Adelante, adelante la amazona Lucía Ferreira Adelante Lucía Ferreira Un abrazo al comisario Dios es Ferreira La hipota se perdona Morenita encantadora Lucía Ferreira Como agente con la hora Ya yo se voy pa' Jaitén Lo que yo saca tu etére Mi vida es más dichosa Con tu otro fiel amante Ope seré y covearé Ope seré y covearé Ope seré y covearé Apenas mañana ando En el olvido y destreciado En mi vida de soldado Ten un pandeje pues tú Se prepara Granja Yoni Y en pica Lucía Ferreira Se va preparando Granja Yoni ¡Lucía Ferreira! ¡Gracias Lucía! ¡Gracias Lucía! ¡Adelante, adelante! ¡Gracias Llori! Los Villis del primero de marzo ¡Adelante, Enrique Galeano! ¡Adelante, familia Galeano! ¡Los Villis! Cuñales a junse de llavaco, ellos me lleven a ese moco no un Sabes que hay este manejo de un huepea de caraza muy penebora y cu Caranito, no hay gato y a que no se haga uvi cuñales a jun Ellos me lleven a ese gato, a veces te va a cuyer y cuñales de llego Los villis, los villis, gracias Johnny, Juan Sanrique Galeano Un abrazo a Alberto Galeano, a los amigos de Ana, a las hijas de Tupé Vamos Enrique, vamos Enrique Enrique Galeano Que le va a cuese venderejo, pues te voy a ella, tan deber de recuerdura A veces por todos los besos y haré, pues te tan deber de recuerdura Mira, anda, mire, ella va a cuese joven, a pear y se amó y nunca era Ella va a cuese concedora, a ningura, a ese quebrantor Marcando presencia, Marcando estilo Gracias Enrique Galeano Gracias Marca Llori Los villis Adelante, Ricardito Dubañona Asociación Regiretos Udibatí Ricardito Dubañona, adelante lo que quiere Udibatí 20 de enero vamos a estar con Ricardito En Udibatí Ahí están los amigos de Aguaití Barrero Arriba reina, cerdo mitad Allá en Ebecoí, entre cerros y collados Había nacido el hombre del partido colorado Allá en Ebecoí, entre cerros y collados Había nacido el hombre del partido colorado Colorado no ha parecido la nación, no república Aún el querido remado, la tradición nacional Colorado no ha parecido la nación, no república Aún el querido remado, la tradición nacional Udibatí Barrero El amigo de todo, Ricardito Dubañona Para agendar mis amigos, 20 de enero Lanzamiento oficial El gran amigo fineste barrereño De Udibatí 20, 20 de enero con Ricardito Dubañona Aún el querido remado, la tradición nacional Colorado no ha parecido la nación, no república Aún el querido remado, la tradición nacional Aún el querido remado, la tradición nacional Muchas gracias, Ricardito Gracias, Ricardito Gracias, Udibatí Jorge Ruiz Desde Arroyos y Esteros Pista Libre para Jorge Ruiz Y también con esta música Quiero saludar al amigo Romualdo Villagra Y el destronista de Tacuadí, Caraguantadé Jorge Ruiz Pista Libre Venirá los estroneros, jaico una bajeta a Paraguay Milla me chuje Vero mosquera, coña nyera Vico paja Quiero puiña y el corazón Vivoe machuto Quiero amuje Vico beña Ni a chupern 2 Jaico, y va Apuicu Vamo Que Cuepera Omuñah Vero coña Me estronero, juta Jare cu La Iba Jorge Ruiz Que de alecciones de estos artilleros Corazón de acero de mi paraguas De un guaraní soldado guerrero Y el mundo acero de mi bollete En que no me daño a voluma Añeco y timoña de rubicha Añamo y amaba Añaba tiempo y malumino Añeco y bacoña de reta Muchas gracias Jorge Ruiz Gracias a los amigos de Arroyos y Estenos Que linda presencia Adelante Greca y Chacorá Y Rencho Josefina Iván Ferreiro Adelante, adelante Un abrazo a la mía Celso Sosa A la familia Sosa Jiménez Un abrazo y un saludo grande Greca y Chacorá Y la manza y te cojo bebé Ven a cerrar Que se quebran Tona tu paz y me mueva Querente naceré a mambo y vete Cuanerera Y que tu agua Esa olla alivia mi corazón Acer 21 de octubre Ven a negociar Ribeño Mía cereza pama Hay copines de jambores Cureca Bocos y chapo bebé Aunque negociar Esa por allá Se despreciaba A nivel de ingrata A nivel de ñape Que se quebran Aunque negociar Esa por allá Se despreciaba A nivel de ingrata A nivel de ñape Que se quebran Vamos Iván Ferreiro 21 de octubre El aniversario De Granja y Chacorá Y Rancho Josefina Se prepara Es un cuñeque blanco Hacer 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 Que se quebran Allá Esto De Hacer Ya Hacer S Hacer Hacer P Hacer 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 Y Ca Hacer Hacer Muchas gracias, muchas gracias, gracias Itacorá y Rencho Josefina, adelante, es tu cuña quebranto. Qué linda noche, la noche que ya nunca me olvido yo de tu amor, el cielo claro sin las estrellas, rogórizaba con su fulgón. Era tu amante cuando decías, que hayo hay, que parece que ve, y yo cantando te repetía, 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 Si el daje se ha ido a desesperado y me bailara en el corazón Y de mí me entenderé que obedeva ayer pa' pisa rosa de amor Y de mi rostro te hacía pelado, enamorado con C.C. Y que yo sepa ni quién tú eres, pereñe, eres el cabrete Hay luz divina en tu mirado que se apicó mora y cura El tarupita, chabecoana, etan de veroca y cucar Y de iguana con la princesa Gironcia vengo a pedir Por el torrulo de tus cabellos que acariciendo quiero vivir Jorge de Isamora en Vista, fuerza Jorge Un abrazo a Carlitos López en los Estados Unidos El sacanito López Cureguata no semo piriba de este mi costusto meite Y de repente si me sonríe se haga vuestra maceta vete Cureguata no semo piriba de este mi costusto meite Cureguata no semo piriba de este mi costusto meite Cureguata no semo piriba de este mi costusto meite Cureguata no semo piriba de este mi costusto meite Cureguata no semo piriba de este mi costusto meite Cureguata no semo piriba de este mi costusto meite Cureguata no semo piriba de este mi costusto meite Un abrazo, Jorge Vergara, a altura, Dani Kennedy, Esteban Vergara, Juan Felipe Martínez, Blanca J.D., Juan San Jorge, vamos Esteban, Jorge Vergara, un abrazo a la altura, Dani Kennedy. Jorge Vergara, Esteban Vergara, Juan Felipe Martínez, un abrazo a la doctora, Dani Kennedy, Blanca J.D. Se prepara cantina San Jorge. Arriba, 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 los amigos que marcan presencia. Muchas gracias, Jorge Vergara, Esteban Vergara, gracias, Granja J.D., Juan San Jorge, adelante, cantina San Jorge. El amigazo Jorge Ríos Vergara, que está confirmado el 17 de febrero, Renacer de Santaní, para el aniversario de Cantina San Jorge. Alcar las aretes de un bello día, se va a dorar, un día en el pingo y al rango alegre se arrupea, y guapo a la santo, compañero, fiesta y a sufrir, aunque monturí, como a qué le va a dar, que llevo en el alma, chiquita linda, que vos te vi, que yo empate el tranco de mi alasante de apuraje, sufrido lazada y milagrosa, tu paz y mí, que causa tu fin, lo que por haber. Ay, me necesitas en la aroma, hoy en tu besa, serenda y tu amor, en el vallago a mí, ay, cuando ya no más, a mi, soy ya, como a que hoy andú, a serenda a mí, se fue a guapa, a amar, a más que a mí, o tan que a ver, o tan de besa, la sabe, se ama, a más que se ama, sino que volver. Música Existe el mal tiempo en una distancia para el amor, hoy en mi hijita, con mi alasante o agua de papá, mi madre querida, el creador, hizo su oración, y por esa ilusión, de la cirugía. Hoy en tu besa, serenda y tu amor, 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 a mi, soy ya, como a que hoy andú, a serenda y se fue a guapa, a más que a mí, o tan que a ver, o tan de besa, la sea deseaba, o más deseaba, sino que volver. Música Adelante Iván Ríos Lista libre para Iván Ríos Hoy en el país traño, amor, o ti y mi, para que a por ti prendió yo y te, el jova y que rosada cae, su alto pocilla, el bae ser, Eña Karagua Ezele e Chabeí, a este boyitamo o bote, este caro veo, que un dado mi fin, por la capote, la manque boí. Y te viuta po imí, me puesta cangete, que poca iñe, suavemente veí, a beso suspirá mi, O más emo y bate, vaya pañe extraño y te, te botes tú a ver Vamos a bailar atento Cien mil guardas, mi hipoteva, caro, mapo y jarebe Nasa y tema y por agua, y merezca, no mando haba Ese entejo yerepaba, un mima y no muy jove Panambico era jorú, que yisapuiro yereba Erepe pollo aiteba, eirete cagüe Vamos Ivaro Campos, muchas gracias Gracias Ivaro Campos Adelante Ivaro, paraíso de Tiribebui Ahora el carácter Adelante, adelante Ivaro Campos, paraíso de Tiribebui Uñaresta junse de llave, el humilde, el hacemos con un un Cabo en calle, este mané, por el enjuépe, a de cara, hasta huipen en Boricú Paraíso de Tiribebui Paraíso de Tiribebui Ahora el carácter ando y y y y Como en Ape, ari se muirucana Ella me fue ese gocedona Aní mora ese quebrantona Muchas gracias, muchas gracias Gracias, Gran Calparaíso Adelante, Gran Canaona Brian Laona Los amigos de Cubacoita y Curubí Gran Canaona Los hay en Cuba cuarenta a sufrir No hay potas a cuarenta a ser De nada se muirucana y de mi ¡Vamos, Brian! Ay, me han de quebrantacoa y te picondes ¡Ay, este alquilete juvenil número uno de Itacurubí! ¡Es de Cubacoí! Brian Laona Me acompaña a su querido tío Pino Brites Me acompaña a sus amigos Coño Alcaraz Profes Freddy Quillones Me lo pasea a juventura En Bollerovia Montreiter Te puse a jatarte el nivel ¡Ay, me han de quebrantacoa y te picondes! Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Brian Laona Adelante, los amigos de Pildotín Pascual Cabana Luis Ferreira ¡Vamos, Pacuá! ¡Vamos, Pacuá! ¡Vamos, Pacuá! ¡Vamos, Pacuá! ¡Pero coño al querido tío Quema, ya recuerdo ¡Vamos, Pacuá! ¡Vamos, Pacuá! ¡Vamos, Pacuá! ¡Me han de quebrantacoa y te Hare morales! En el cero de mi Paraguay ¡Que un Guaradín cerdado, Verreón y del mundo del cerro ¡Nada de Moc dándome! ¡Vamos, Pacuá! ¡Vamos, Pacuá! ¡Vamos, Pacuá! ¡Vamos, Pacuá! ¡Vamos, Pacuá! Muchas gracias a los amigos de Pindotín Gracias a la viñazo Pascual A todos los amigos que marcan presencia en esta tarde Y 15, 15, 15 de octubre Estaremos con los hermanos González Estaremos con el amigo Sisto González ¿Dónde están los chavos de arriba? Con el amigo Carapé Con la gran familia González 15 de octubre Banda Juvenil, Banda Río Negro Iniciales Zaragoza, Julio Banda Continuado 15 de octubre O dos hermanos González De dulcero, mi pija y saco a la cruz de tonterá Corazé de Paraguay El partido liberal Andalucía en Paraguay Y bandero, pobre ves Loco, blanco, azul, florido ¡Necesito carácter! Liberales a la carrera Mayor Verón, Zafucay Ni a mano, no, ni a mano Por el día en el Paraguay A mano, llorero, jape, maza y doña yuca Por la gloria de la patria Y el partido liberal Los hermanos González De caramba Abacito, carácter 15 de octubre Subiratiana Grande Al amigo Junior Servín Al amigo Junior Servín Los amigos Barreros Tecnología Potencia La roca alcanzó Patronales de Caraguay 20, 20, 23 Allá, dos, Paraguay Y bandero, pobre ves Rojo, blanco, azul, florido Obre, allá de mil Liberales a la carrera Mayor Verón, Zafucay Ni a mano, no, ni a mano Por el día en el Paraguay O mano, llorero, jape, maza y doña yuca Por la gloria de la patria Y el partido liberal Muchas gracias a los hermanos González Y el querido, apreciado mío Doctor Jorge Chávez A la comitiva Rancho Cásner Aula Cue Saludos a los amigos Rancho Cásner Al querido, apreciado mío Doctor Jorge Chávez Vamos Ricky arriba A los grandes amigos Rosarino Vamos Ricky Barresi Allá en el Jogui Entre cerros y sollados Habría nacido el hombre del partido colorado Allá en el Jogui Entre cerros y sollados Habría nacido el hombre del partido colorado Para el doctor A un gran partido nacional republicano Jorge Chávez Aunque el querido hermano La tradición nacional Doctor Jorge Chávez A un gran partido nacional republicano Aunque el querido hermano La tradición nacional Para el querido doctor Jorge Chávez De Ciudad del Este Saludos A la gente hermosa de Atirán presente A la familia Saldívar A todos mis grandes amigos colorados Arriba Vamos Aterito, Mijanes, Araigo Arriba mis grandes amigos de Barrero Amor que de Cebacete Se asada llegará Ya fue antes de Héroe Y lo que ha parecido colorado Amor que de Cebacete Se asada llegará Ya fue antes de Héroe Y lo que ha parecido colorado Colorado Gran partido nacional republicano A un gran partido nacional La tradición nacional Colorado Gran partido nacional republicano Aunque el querido hermano La tradición nacional Muchas gracias, muchas gracias Adelante, adelante Rodrigo Ábalos Adelante Rodrigo Ábalos Adelante la Amazonas New Yorkina Rusia Llana Adelante Rodrigo Ábalos Adelante Rusia Llana Y me dice a mí Esto pone que vamos a ir Y me va a tener esco de mí Vamos a dar pinta, amigo Arranera Venga, ve a tener esco de mí Y me dice, rubita a mí Venga, ve a tener esco de mí Hola, mi mamá Venga, ve a tener esco de mí Venga, ve a tener esco de mí Y me va a tener esco de mí Saludamos al amigo Oscar González de parte Marcos Rodríguez Desde los Estados Unidos para Oscar González de parte Marquitos Rodríguez La Roca de Nueve 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 Y yo lamento La Roca de Nueve 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 La Roca de Nueve